Por fin, después de un buen tiempo de espera, tenemos en nuestro país la nueva Audi Q7, la actualización a la segunda generación de esta lujosa camioneta para 7 pasajeros. Además de los cambios en diseño alineados con la nueva imagen de marca, la nueva Audi Q7 ahora llega con esquema MyHybrid para hacerla más eficiente, sumado a algunos refinamientos que la ponen a la par de sus principales rivales como la Mercedes-Benz GLE o la Volvo XC90. Bienvenidos a Autos de Primera, mi nombre es César Arboleda y hoy con ustedes la nueva Audi Q7 en su versión 55 TFSI 4 MyHybrid con nivel de equipo Prestige. Lo primero que veo en la nueva Audi Q7 es que ahora tiene una pinta más deportiva con una línea más expresiva que antes. En el frontal se destaca la amplia parrilla single frame con seis barras verticales, mientras que las entradas de aire laterales son funcionales, ya que van directo a los radiadores. Y los pliegues del bumper ahora son más marcados que la hacen ver más imponente. Esto se complementa con el nuevo diseño de los faros Matrix LED con un esquema que le dan esa pinta espectacular a este SUV Premium para siete pasajeros. Lateralmente, esta versión Prestige se destaca por el paquete de alto brillo y las diversas molduras en color plata selenita mate que hacen juego con los bajos en color gris Scandio. Además, equipa unas barras de techo en aluminio y unos espectaculares rines bitono de 20 pulgadas de 10 barras con llantas en dimensiones 285-45-20. Ya en la parte posterior, lo más notable son los rediseñados stops en LED que se unen con una línea plateada, cuyas direccionales o estacionarias son dinámicas con iluminación secuencial. Y como en todos los Audi, del lado izquierdo está el emblema con el modelo del auto y del lado derecho la motorización, en este caso 55 TFSI4. Además de un bumper mucho más voluminoso con acabados metalizados y con las salidas de escape ocultas. Con este rediseño, la nueva Q7 es ahora 11 milímetros más larga que el modelo anterior. Esto da como resultado una camioneta que mide 5,06 metros de largo, 1,74 metros de alto, 2,21 metros de ancho con espejos y su distancia entre ejes es de 2,99 metros. Y como su plataforma es la MLB Evo, la misma de la Q8, ambos SUVs comparten muchos componentes mecánicos. Para complementar estos datos, el tanque de combustible es de 22,4 galones, o sea 84,8 litros y pesa 2,130 kilos vacía. Un punto clave es que la altura libre al piso es de 21 centímetros al punto más bajo, aunque puede mejorar los ángulos de entrada, ventral y salida modificando la suspensión neumática de acuerdo al modo de manejo. En el interior, la cabina de la Audi Q7 se ha renovado y no sobra mencionar que comparte muchos elementos con su hermana de estilo coupé, la Q8, que ya conocíamos. Sobresale el tablero horizontal con acabados en negro piano y con algunas incrustaciones metalizadas. Y por supuesto, los buenos acabados y materiales en todo el interior del carro. A primera vista resaltan las pantallas digitales. La primera de ellas corresponde al Audi Virtual Cockpit de 12.3 pulgadas con dos modos de visualización y en donde se proyecta toda la información relacionada con la conducción. Por ejemplo, le puedo dar prioridad y poner el mapa completo en toda la pantalla con el velocímetro y tacómetro pequeños a un lado o puedo resaltarlos para tener una visual más deportiva. Esa espectacular pantalla se ubica detrás de un elegante volante de muy buena manufactura que se puede regular en diferentes posiciones. De este lado están los mandos para manipularla y de este lado para manejar el sistema MMI Plus que ya les voy a contar. Además, cuenta con levas de cambio en el volante. Precisamente, todo lo relacionado con la navegación, música y demás se controla desde la pantalla central que es de 10.1 pulgadas, la cual incluye un sistema de sonido Audi Sound System de 10 parlantes que ofrece una muy buena fidelidad de sonido. Además de la función Smartphone Interface para conectar dispositivos a través de Apple CarPlay y Android Auto y el Phone Box. Lo mejor de todo es que funciona de manera inalámbrica. Así como lo vimos en la Q8, de hecho los invito para que vean el video aquí en enlace que aparece en la parte superior de la pantalla, cuenta con una tercera pantalla de 8.6 pulgadas con mandos ápticos. Eso quiere decir que es touch, pero al tocarlo da como una vibración. Ahí puedo manejar todo el sistema de aire acondicionado y otras funciones. De esta forma se sustituyen varios botones dándole un estilo mucho más minimalista y elegante a la vez. Aquí se encuentra el botón de encendido Start Stop, los modos de manejo Audi Drive Select, aquí hay un botón para activar o desactivar algunas ayudas a la conducción, el botón de encendido apagado del radio, la palanca de cambios es muy deportiva y ergonómica y cuenta con freno de parqueo electrónico con auto-hold. Dos espacios para poner botellas, aquí hay un lugar donde guardar las llaves y la guantera central que es abullonada, que sirve de apoyabrazos. Se encuentra el cargador inalámbrico para el celular con dos puertos USB tipo C. Este es un auto de lujo, así que las sillas ofrecen un gran confort, vienen tapizadas en cuero y la verdad es que dan una muy buena posición de manejo. Tanto la del conductor como el acompañante vienen con ajuste eléctrico y la del conductor con memoria. Hablando de accesorios, esta configuración Prestige, que es la única que llega a Colombia, incluye retrovisores plegables, faros de encendido automático con ajuste automático, control de crucero, sensor de lluvia, llave inteligente, cámara de reversa, asistente de parqueo plus con función de dirección y la iluminación ambiental LED con 30 colores a elegir, entre otros detalles. Pasando a la parte posterior, hay espacio de sobra en todas las direcciones. Miren, por ejemplo, el espacio que tengo en las rodillas, en la cabeza, la verdad es que tres adultos van a ir muy cómodos. E incluye varios gadgets o varios detalles de confort muy interesantes. El primero es esta cortinilla para tapar el sol. El segundo trae rejillas de aire acondicionado, dos tomas de 12 voltios, pero me hizo falta que tuviera puertos USB. Trae apoyabrazos con portabotellas. Y un detalle bien interesante es que las sillas están divididas en proporción 35-30-35 y son independientes. ¿Por qué? Porque yo puedo, por ejemplo, correr hacia adelante esta silla, reclinarla, tener un mejor confort de viaje, cada una independiente. O incluso puedo, por ejemplo, reclinar el espaldar solo la del centro para llevar objetos largos. Además, cuenta con un gran techo doble, panorámico y corredizo. Ahora les voy a explicar cómo es el acceso a la tercera fila de asientos, que es muy sencillo. Simplemente, con esta palanquita, bajamos el espaldar y aquí hundimos para subir la silla muy fácilmente. Pero aquí hay un detalle bien interesante, y es que si encontramos la tercera fila abatida, tengo unos controles eléctricos para subir la silla fácilmente. Así ya puedo acceder al interior, donde caben dos personas de mediana estatura. En cuanto a seguridad, para la categoría del segmento, me parece que le hizo falta algunas ayudas avanzadas de manejo. Realmente, el equipo de seguridad no ofrece mayores novedades, el cual equipa seis airbags, frenos ABS con EBD, controles de estabilidad y tracción, anclajes ISOFIX, monitoreo de presión de las llantas y sensores en ambos extremos. Igual, este es un gran SUV premium que logró cinco estrellas en las pruebas de choque de Euro Incap. Pasando a hablar del baúl o del maletero, la verdad es que la Audi Q7 es supremamente práctica y les voy a contar por qué. Lo primero es que tengo apertura de manos libres. Yo además puedo regular la altura de la apertura a la puerta para que no se pegue con los techos. Y miren, los stops se fueron en la puerta. Eso quiere decir que me da la posibilidad de tener una boca mucho más amplia para guardar objetos. El espacio es de 865 litros de capacidad, si uso cinco sillas, y de 2050 con todas las sillas abatidas. Al interior vamos a encontrar otros detalles muy interesantes, como por ejemplo, estos dispositivos para sujetar la carga. Yo incluso los puedo regular en el espacio del baúl. Y de este lado vamos a encontrar unos botones para subir o bajar las sillas de la tercera fila de asientos. Y otro detalle interesante es que aquí hay un pequeño botón para bajar la suspensión. Yo la puedo bajar hasta 7 centímetros para poder meter carga mucho más fácilmente. Y debajo no vamos a encontrar una llanta repuesto, ya que trae un kit para reparar pinchazos. En cuanto a la motorización, la nueva Audi Q7 que se vende en nuestro país solo está disponible con el motor 55 TFC y Mile Hybrid. Eso quiere decir que es un bloque de 3.0 litros V6 turbo cargado que desarrolla 340 caballos de potencia y 500 Nm de torque desde las 1.370 revoluciones por minuto. Este va acoplado a una caja automática Tiptronic de 8 velocidades. Su esquema Mile Hybrid ayuda a lograr una mayor eficiencia y consta de dos sistemas de almacenamiento de energía. Uno de 48 voltios y otro de 12 voltios. Además de un motor eléctrico que funciona como alternador y un motor de arranque, que incluso le transmite torque al motor de gasolina. De todas formas, este nos sirve para mover el vehículo por cuenta propia, por lo cual no tiene un modo de funcionamiento 100% eléctrico y por eso es Mile Hybrid. Todo esto se complementa con el famoso esquema de tracción 4 que distribuye el torque en una proporción 40-60 entre ambos ejes. Si hay pérdidas de tracción, puede enviar hasta un 70% del torque al eje delantero y hasta un 85% al eje trasero. De esta manera, la Q7 se transforma en una lujosa camioneta lista para aventurarse fuera del asfalto. No cuenta con bajo, es un sistema 4x4 automático, pero aún así, es más que suficiente para superar muchos obstáculos fuera del camino. Ahora voy a probar su impresionante desempeño. Vamos a fondo. y rápidamente en 5.9 segundos ya estamos en 100 km por hora y si sigo acelerando puedo llegar a 250 km por hora. La verdad, esto es una máquina que camina impresionante. Para pesar un poco más de 2 toneladas, más exactamente 2.130 kilos, la verdad es que el empuje es espectacular. Esta máquina camina demasiado y es muy ágil no solo en carreteras, sino también en ciudad. El buen aislamiento y la insonorización hace que uno no sepa la velocidad en qué va. Pues es un carro de lujo, de alto desempeño, muy premium. Recuerden que tenemos los modos de manejo que son 7, el Audi Drive Select y la suspensión se va a adaptar de acuerdo a cada una de ellas. Incluso yo puedo subir 25 milímetros o bajarlo 30 milímetros si voy a estar en terrenos un poco más todoterreno, por decirlo así, o si quiero tener una conducción un poco más deportiva, pues para eso voy a ponerlo en individual o en dynamic. Ah, y otro detalle que la hace más eficiente que sus rivales directos es la función auto start-stop que tiene un modo de circulación a vela a velocidades crucero entre 55 y 160 km por hora. Si levantamos el pie del acelerador puede recuperar la energía o avanzar en modo de marcha por inercia con el motor apagado hasta 40 segundos aproximadamente. En conclusión, es una camioneta premium para 7 pasajeros, extremadamente maniobrable, ágil y precisa. El esquema semi-híbrido la convierte en una opción interesante ya que la exime de no tener pico y placa en ciudades como Medellín y Bogotá. Al final, tal vez se sacrifica un poco en temas de ayudas de manejo, pero lo compensa con un fabuloso sistema de suspensión de aire que se adapta a cualquier terreno y un gran conjunto motriz, el cual ofrece un desempeño digno de una gran SUV deportiva y si a eso pues hay que sumarle la elevada comodidad y un espacio a su interior, da como resultado un verdadero vehículo de alto lujo. Al final, es evidente que la nueva Audi Q7 está construida con la mejor calidad de ensamblaje y ofrece todo el confort y tecnología en una camioneta de 289 millones 900 mil pesos el precio que hay que desembolsar para llevarse esta lujosa camioneta de 7 puestos a casa. Y con todos estos ajustes realizados, estoy seguro que esta SUV Premium se mantendrá en la cima de su segmento erigiéndose como una gran alternativa frente a los suecos, alemanes o ingleses. ¿Qué les parece? ¿Les gustó la nueva Audi Q7 55 TFSI 4? Déjanos tus preguntas o comentarios al finalizar el video. Y como siempre, no olviden suscribirse a nuestro canal, darle like y compartir nuestros contenidos para seguir haciendo videos como este. Nos vemos en un próximo video.